Entre el futuro previsivo aumento que puede haber de leche y la mejor calidad de vida para los ganaderos, creo que es el futuro, en cuanto a nivel de medio ganaderías familiares, de tamaño medio. Estamos en un municipio de Rupitruit, estamos a mil metros de altitud, un poco separados de la civilización y la verdad es que era un problema. Llegamos a pagar, viniendo cuatro horas y media diarias, que era el ordeño de la tarde, y un fin de semana sí, otro no, llegamos a pagar dos mil euros si eran autónomos o mil seiscientos si eran fijos y aún y así no encontramos gente. Un desastre. Y por eso optamos por este ordeño, tanto si es sábado, domingo, navidad o uno de agosto. Y además sin ordeña igual. Esperamos por un aumento de producción y mejor bienestar animal de las vacas. Teníamos una dos por ocho, que se ordeñaban ocho vacas a cada lado, en forma de espina de pescado. El hecho de querer poner los robots donde estaba la antigua sala de ordeño fue muy duro. Todas las vacas las teníamos que ordeñar por un lado y luego cuando pusimos este, a la hora de montar el otro, tuvimos que apilar las vacas con los dos robots que funcionaban, porque claro, no teníamos más para poner el otro. De momento, haremos el año que empezamos con los tres robots. Lo de la calidad de vida para el trabajador, de momento, lo hemos medio notado, pero poco a poco sí. Es un trabajador muy diferente. Y aparte del aumento de producción. Realmente hemos aumentado seis, siete litros de lo que hacíamos antes, pero creo que no nos quedaremos aquí. Claro, tenemos todas las vacas a posibles cuatro ordeños, pasan de media a tres veinticinco, tres veintinueve algún día. De pasar de dos ordeños a estos, yo creo que podemos ir a unos ocho, incluso diez litros más por vaca y día. Y las vacas más relajadas y no con esas obres tan grandes, tan estrevadas o tan dilatadas. Una de las cosas que nos decidió Progea, aparte de ver un robot súper simple, que cuando más lo complicas la apariencia a veces, más problemas te trae, la simplicidad me encantó, porque se ve poca cosa y sobre todo, sobre todo, por el hecho que puede separar un pezón. O sea, los pezones van totalmente por separado los cuatro y eso es una ventaja. Y luego la velocidad también de colocación era considerablemente diferente a algún otro. Y además lo que es el servicio técnico. Lo que es el servicio técnico es también lo que nos terminó principalmente como primera opción el Progea. Porque es un servicio técnico muy, muy bueno y rápido y cerca. Están en la misma comarca. La detección de celos era todo visual aquí en casa. Y ahora la verdad es que hemos mejorado en lo que es preñeces y todo, porque es que te da exactamente las horas precisas, las horas que tienes que inseminar, pues la hora buena para inseminar. El momento que ves que baja la rumia, esa vaca que aún apenas detectas nada de ella, ves que es que es... Mira, un día, al principio, una vaca con 62 litros, me decía que no rumia, que la rumia había bajado mucho. Y dije, anda, tanto robot y tanta historia, papá, que te diga eso. 62 litros diarios y pasé. No le metí ni antiinflamatorio, ni analgésico, ni nada. Un poco de analgésico y pues al cabo de 48 horas, que es cuando sale la patología, estaba con una mastitis, pulmonía, o sea, lo había cogido todo. O sea que vigilando la rumia, la verdad es que anticipas al tener que poner antibiótico y coges antes el futuro problema que haya. Bueno, parecía como que era una cosa y ahora estamos muy contentos. Las terneras crecen, gastamos mucha cantidad de leche, eso sí, pero es que las terneras es que parece que las hinchas. Crecen, llegan a tomar incluso 11 litros de leche cada día. Crecen muchísimo más que lo que crecian antes. Se subían más o menos bien, pero ahora, y lo que hemos notado, y las ponemos ahí a los 5-6 días máximo, que es que ni una diarrea. O sea, supongo que es la forma de tomarlo poco a poco, repartido durante el día, o antes, que era dos veces por la mañana y por la tarde, que es que si hay alguna vez va un poco con diarrea, pero no tienes que hacer nada, pero prácticamente han desaparecido las diarreas. Y ahora solo tenéis que dar la leche a los recién nacidos, los machos que vendemos a los 15, 10, 12, 15 días, eso sí, pero las terneras a partir de los 6 días ya te puedes olvidar. Cada día repasas si han ido a tomar y punto. Creo que hoy en día o te pones al día o desapareces como han hecho muchos vecinos. Porque es ponerte donde la vida te va llevando, que es la modernización y la automatización y todo lo que es la tecnología, o si no, estás acabado. Y en principio, entre el futuro aumento, previsivo aumento que puede haber de leche y la mejor calidad de vida para los ganaderos, creo que es el futuro, en cuanto a nivel de medio ganaderías familiares, de tamaño medio, tamaño mayor, ya luego ya es otra historia, pero tamaño así de empresas familiares creo que es lo mejor y sin trabajadores y te lo vas haciendo la familia misma. ¡Gracias!